En la descripción tenéis un enlace a G2A donde podéis comprar juegos a un precio bastante económico Perfecto, bueno, pues al menos hemos ayudado en los alrededores del huerto Campo... ¿Cómo se llama? Campo Dorado, eso Así que vamos ahora a, sí, llegar a Campo Dorado Y a ver si también podemos ayudar Hacienda Campo Dorado, hemos llegado, gente Bien, uff, esto está infestado Dejaba Spines, no es que haya pocos, es que está infestado A ver, aquí le entregamos la misión Aquí no hay nadie, ¿qué están en la casa? Madre mía, si hay aquí... ¡Ah, mirad, está ahí arriba! Esto parece un apocalipsis zombie Os lo digo en serio, ¿eh? Parece que aquí que sean zombies y que te estén protegiendo desde aquí arriba A ver, este es el granjero de Campo Dorado Que menos mal que nos han enviado porque si no estaría ahora sin nada que hacer Bien, dice, Roth siempre se preocupa por mí Yo le digo siempre que aquí arriba estoy bien, pero no me hace caso ¿Ves el problema? No, ¿qué vas a ver? El problema no son todos estos malditos Haba Spines A los Haba Spines les puedo disparar como si nada Llevo toda la vida disparando Desde que mi padre me dio mi primer arma El problema es que esos cerdos son duros Más que nunca No puedo matarlos como antes ¿Sabes? Mis nuevas balas modificadas se les quedan atascadas Y se niegan a morir Toma mi cuchillo, sal ahí a matar a unos cuantos Y recupera mi munición Así podré disparar a los demás No pararé hasta que no quede ninguno al que disparar Bien, este tío me cae bien, ¿eh? Tenemos que... Básicamente recuperar munición de acerita Y tenemos que recuperarla matando para que dice ser... No, o sea, tenemos que matar a los Haba Spines Y con el cuchillo como desollarlos Desollarlos y sacar la acerita que tienen en su cuerpo Ya que parece que son más duros Debido a la acerita que habrán absorbido de la tierra Ya que en principio cavan túneles bajo tierra, ¿no? Esto está bien hilado, me ha gustado A ver, tenemos aquí otra misión ¿Esto de qué viene? Reloj de bolsillo sucio A ver Encuentras un reloj de bolsillo en el suelo Está sucio, pero aún funciona Lo cuidaron bien Puede que haya otros objetos Que Goldfield no pudo coger antes de tener que refugiarse en su casa Probablemente te agradecerá que se los lleves Bueno, vale Pues tenemos que recoger objetos de... ¿Cómo se llamaba? ¿Goldfield? ¿Era Goldfield? Es que yo... Los nombres de los personajes secundarios O al menos que inicialmente no conozco Me cuestan, ¿eh? A ver, pues aquí hay algún objeto No hay ninguno Pues continuamos matando Venga A palmar A ver, mirad Vamos a desollar Mirad, ahí trinchando Ahí estamos No eso ya vos trinchamos ¿Sabéis? Vale El primer objeto de Goldfield es la espada maltrecha que tenemos aquí La recuperamos Ya la tenemos Perfecto Vamos a por el siguiente objeto Que ya es el último Vale Y este es el objeto El otro Que es guardapelo Vale Venga Lo pillamos Bien, pues vamos a entregar a las misiones Ya veo que tendré que empezar a tirar la vajilla Y solo tengo tres juegos Date prisa ¿Quieres? Bien Puedo seguir disparando y ellos no pueden alcanzarme Es la situación perfecta Por última vez Que no me voy Yo estaba aquí antes Que se vayan ellos Los... ¿Los has encontrado? No sé No pienso irme nunca Estos javaespines los mataron Le di el reloj Le dije que corriera Que agarrara el... Que agarrara al chico mientras yo iba por el arma Campo Dorado contiene las lágrimas No me iré Aquí es donde nuestra familia tiene sus raíces Ellos querrían que me quedara ¿No lo entiendes? Es nuestra granja Mi chico quería unirse a la milicia Le hice una espada Campo Dorado respira hondo Ahora ya lo sabes Ayúdame a recuperar mi granja Toma un arma Y matémoslos a todos ¡Guau! Que crack el tío, eh Venga Pillemos un arma Y ayudemos Porque esta es su granja Es donde estaba con su familia Y no nos vamos a ir Por cuatro cerdos de mierda Venga A por ellos ¿Eh? Dispara un javaespine Ah vale Tengo que seleccionarlos Y... Y... Disparo Esto mola, eh ¿Y eso qué? ¿Una bomba de púas? ¡Oh! ¿Y no explota? Ah no No ha molado entonces Madre mía Aquí hay un huevazo, eh Madre mía Si vienen ahora, chavales Venga, ya está Veinte de veinte ¿Y ahora quién? ¡Uh! ¿Bruj? Machacacasas Ahora sí, gente Se acabó Mi familia Ha sido vengada Del resto puedo ocuparme Ese etín me habría causado problemas De haber estado yo solo Así que te lo agradezco Querría pedirte otro favor A mi mujer le encantaban Los claveles Que crecen junto al agua Si pudieras traerme unos cuantos Hay un buen sitio junto al río Bajo un árbol Nos encantaba ir allí Cuando se ponía el sol Tras pasar el día en los campos Nuestro chaval correteaba Capturando bichitos Haciendo silbatos Con los juncos Bien Pues vamos a por unos claveles Pobre tío La verdad es que Es que da pena Que la familia Bueno Que hubiera muerto Incluso aquí en la granja Por culpa de esos javaespines Por culpa de estos cerdos ¿Sabéis? Son cerdos Venga Mirad Estos son unos claveles Vamos a pillarlos Bien Vamos a entregárselos Me imagino que querrán Pues eso sí Enterrar a la familia Y olvidarlo ya para siempre Vale Fijaos Tenemos el guardapelo de la mujer Y la espada del hijo Pobrecito En serio Es que me dan Me dan lástima Estas misiones Me parece una chorrada Pero me dan lástima Entonces Se acabó Gracias Mago Ahora podrán descansar Ay Sí Sí Servirá Siempre les ha encantado Este lugar Puedes volver y decirle a Roz Que estoy bien Pero nunca dejaré mi granja Nunca los abandonaré Me parece bien Entonces Sabemos ya que está bien El granjero de Campo Dorado Lo hemos ayudado Hemos hecho descansar a su familia O sea Ayudado A hacer descansar a su familia No los hemos matado nosotros Y nada Pues vamos a seguir con la siguiente misión Que nos habían dado Vamos a deshacer el camino Que habíamos hecho Por aquí Dejamos atrás la sola sunbar Que es donde habíamos parado antes Y nos dirigimos Hacia la granja de Barton Barton parece que es un granjero Que es el que está más cerca Del tema este del enjambre De los javaespines Que debe ser este de aquí Sí Mirad Granjero Barton Y parece que La alcaldesa nos ha pedido Que viajemos aquí Porque tal vez este sea el primer afectado Por el tema de los javaespines Y sí Parece que está Que esté aquí con Con sus cosechadores Mecánicos Y parece que toda la granja Sea ya De los javaespines Vamos a ver que quiere Al menos está vivo Y vamos a intentar Ayudarle lo que podamos Dice Me quedé atrás Por si podía ayudar Todos los demás Se han vuelto sin problemas ¿No? Bien Nos da ahora dos misiones Salieron de la tierra Y partieron mis campos en dos Siempre supe Que estar tan cerca del orado Era peligroso Pero nunca me esperé Un ataque tan rápido ¿Dónde está la milicia? Puede que la milicia Nos haya dejado plantados Pero yo sigo aquí Soy un poco manita Así creo que mis golems De la cosecha Son mejores que cualquier ayudante Que haya contratado Solo necesitan un mantenimiento Frecuente para seguir funcionando Claro que ahora Los lomo zarza Están ocupando mis campos Y mis mozos de labranza Han quedado deteriorados Si te diriges a los campos ¿Puedes hacerte con los mecanismos Internos de los que encuentres? Eso evitará que exploten Y me ayudará Y me ayudará A planear mi venganza Bien La otra misión dice Tal vez hayas notado Que los campos Están un poco inestables Ahora mismo Los lomo zarza Han estado ocupados Cultivando esas grandes zarzas Y cavando túneles Debajo de la granja Esas parras Siempre han sido Parte importante De sus fronteras Y... Se están expandiendo Ve a la zona baja Y mira si puedes descubrir Quién o qué Está haciendo crecer Las parras Es imposible Que crezcan así De forma natural Si las detenemos Podremos recuperar la zona Bien Entonces quiere Que recuperemos parte De los mecanismos estos Vale Me imagino que para Construir ahora Una... Una... Un cosechador Que sea Ofensivo Y ataque A los... A los javaspines Que estaría muy bien Y al mismo tiempo Quiere que lleguemos Al fondo del asunto De por qué Están creciendo Estas zarzas Que están esto de aquí Estas espinas Me imagino Y todo eso También las plantas Que seguramente será Algún invocador Que querremos Que lo matemos Vale mirad Tenemos aquí cosechador Estropeado Tenemos que pillarlo Ahí estamos Bien Y así con Nueve más Pero vamos ahora a ver Cuál es el origen De estas zarzas Que están por todo Por todo el campo Por toda la hacienda De Barton Creo que están aquí Por donde han salido El javaspines Por el suelo Vamos a adentrarnos Y a ver Que nos encontramos Por aquí Gente Yo aquí abajo Veo muchos cosechadores Que seguramente Habrán caído Cuando se abrió La tierra Y vaya Si que hacía falta Aquí la milicia De Canto Tormenta Que los cabrones Se han ido A ayudar Al malvado del Lord Canto Tormenta Y los han dejado expuestos Mirad Aquí tenemos A la maestra Vinícolas Mag Que es una de las primeras Que mirad Como está invocando Que crezcan Las zarzas Así que vamos a por ella Mola un huevo El modelo nuevo De los javaspines Que crearon Para esta expansión Bien Pues una menos Vamos a por Otro invocador Bien Pues una menos Bueno Pues ya tenemos A las tres invocadoras Estas eliminadas Vamos a terminar Con las cosechadoras Y entregamos Las dos misiones Bien Pues ya estoy de vuelta A ver como se venga Barton O como quiere Que lo venguemos nosotros Tienes ya los componentes Perfecto Con estos componentes Puedo reconstruir Toda mi plantilla O hacer que uno de ellos Sea realmente potente Místicos que usan magia Para moldear las parras Yo de magia no sé mucho Pero me alegra Que los detuvieras Las plantas Se han vuelto locas Desde que derrotaste A sus amos Pero no te preocupes Que tengo un plan He estado ocupado Arreglando uno De los mozos De labranza Que no se había Estropeado por completo Debería tener Para un recorrido Más por los campos Los cosechadores Estos son De lo más avanzados Sus herramientas Deberían ser Más que suficientes Para ocuparse De algunas plantas Pequeñas E incluso De un par De javaspines ¿Qué me dices? ¿Te apuntas a la agricultura Al estilo Canto tormenta? Sube Y a trabajar Esto mola A ver Vamos a Vamos a reventar A repartir Estrope Estrope En del javaspines Gente Tenemos A ver Inflige Bueno Mucho daño físico A todos los enemigos En un cono Vale Perfecto Y esto será Aturdir Perfecto Venga gente Estas misiones Me gustan a mi Y más Si tenemos un cosechador Remasterizado Que parece que estemos aquí En el classic 2.0 ¿Sabéis? Venga Y encima Me molan Porque son misiones Que terminamos Super rápido Y además Son un poco más dinámicas Un poco distintas Así que me gusta mucho Gente Así que venga A eliminar un poco más Y ya os muestro Como un tengo a la misión Porque no tiene mal misterio Esto Repartir Repartir Bueno Realmente estamos eliminando Más que javaspines A estas flores Que han invocado Que están vivas Bien Pues ya está Vamos a regresar Si Así aprenderán Estos javaspines Se lo pensarán Dos veces antes Gracias caballo Antes de volver A invadir mi granja Ahora nos dice Queda una granja Más allá Hacia el oeste Están muy cerca Del orado Dil Trabaja la tierra sola Si alguien ha recibido Un duro golpe Será ella Está justo después De la peor parte Del derrumbamiento Así que ten cuidado Con los javaspines Bien Nos habla de una tal Dil Ten cuidado Los campos hundidos Aún son peligrosos El camino que hay a la derecha Debería ser un poco más seguro Y te conducirá al molino La granja de Dil Está justo después El camino de la derecha O sea Este camino de aquí Y nos pide que vayamos A ayudar a una tal Dil Bien O sea Tenemos que seguir el caminito A la izquierda ¿Vale? Tenemos aquí aún Otra misión Que se llama Supervivientes Que eran Supervivientes De Brenadam Que en principio Están muy cerca De la zona Donde ya hemos visitado Así que Vamos a dejarlo Para más adelante Y seguimos Con esta misión Que nos acaba de dar Aquí El señor Barton Que pilla un poco más cerca Así que Y es por aquí Fijaos Esto cada vez Se pone más Más oscuro Hay más Javaspines Y más criaturas Que han aparecido Por aquí Parece que por arte de magia Tal vez sea por El tema de la cerita Que ahora haya más No sé Vale mirad Pues estoy ya llegando A la hacienda Esta es la hacienda De Barton Ah vale Ya empiezo A atar cabos La granja de Dil Parece que está cerca De la granja de Barton Que La granja como tal Lo que viene a ser El molino de la granja Que es el que nos ha hablado Está en la otra parte De donde estábamos nosotros De donde nos daba Las misiones Ella estaba Me imagino que en la entrada Por el tema de la invasión Bien pues Antes de llegar Donde está Dil Que está ahí delante Tenemos aquí Urse busca Que vamos a pillar Antes que nada Nos pone aquí Mirad eh Lo leemos directamente De cartel Pone Obfico Trueno Es el miembro más grande De la piara del valle Está causando estragos En las granjas cercanas Y sus cosechas La alcaldesa Roth De Brenadam Ha ofrecido una recompensa A quien dé pruebas De haberla matado Ocico Trueno Anda cerca Del orado Lomo Zarza Así que Estate alerta Por si ves Java Spines Bien pues Lo dejamos para más adelante Tenemos que eliminar A este morro No a este Ocico Tenemos que eliminar A este Ocico Trueno Bien seguimos Hasta llegar Donde está Dil Que parece que es Esta Esta es su granja Mucho más pequeñita Más recogidita Y aquí dentro Bien Aquí está Sargento Calvin ¿Es el sargento Calvin? El de principio Ha llegado hasta aquí Bien Y también está aquí La alcaldesa Roth Esta no es Dil Parece que han dejado La posición inicial aquí Cerca de O sea dentro de Brenadam Básicamente Y han avanzado un poco más Hasta llegar hasta este punto Y no hay rastro de Dil Pobrecilla Tal vez estos Java Spines Estuvieran aquí dentro Y estos dos Los hayan eliminado A ver A ver que dice Roth Estoy bien Por ahora Solo necesito recobrar El aliento Pues bueno Vamos a entregarle la misión Me alegra saber Que los demás están a salvo Pero no será por mucho tiempo Si no hacemos algo Con esos Java Spines ¿Nos da otra misión? Algunos de esos Java Spines Están claramente de guardia Lo sé por los cuernos Es como si la tarea Que les han asignado Les flotara sobre la cabeza Pude matar uno Pero no antes De que hiciera sonar Ese cuerno suyo Y pidiera refuerzos Sugiero que los mantengas En silencio O a ti te harán lo mismo Si queremos conseguir Algo ahí dentro Evita llamar la atención Ten Hobbs me dio Unos cuantos De sus dardos somníferos Eso debería Dejarlos tranquilos Vale Y Este Sorgento Calvin Nos da otra misión Que dice lo siguiente No veo su cadáver Por ninguna parte Eso significa Que podría seguir viva Los Lomo Zarza Han estado capturando Prisioneros Y nunca se ha vuelto A ver a nadie Quien hayan apresado Solo tenemos una oportunidad Y debemos aprovecharla Ven Ven conmigo al orado Y libera a todos Los supervivientes Que puedas Y si fuera posible Localiza a la granjera Dill Averigua si sigue viva Que tengas un magnífico día Me adelantaré Para ver si encuentro A los granjeros Que no te capturen Vale Vamos a asegurarnos De que los javaespines No puedan volver A atacar así Bien Parece que este tramo De misiones Son más importantes Ya que tienen audio Y sabéis que cuando tienen audio Suelen tener más peso La señora Dill O Dill Si es un chico No sé No ha aparecido Así que vamos Vamos a intentar Encontrarlo De alguna forma Bien Pues parece que estamos Ahora más cerca Que nunca Del orado Que según parece Es el lugar Donde viven Los javaespines Que es esto de aquí Y tenemos que rescatar Ir rescatando A prisioneros Aunque aquí no veo Ninguno Bueno Vamos a entrar A ver que pasa por aquí Orado Lomozarza Ya estamos en la boca del lobo Gente En la boca del javaespine ¡Alertad a los demás! ¡Alertad a los demás! Bien Pues ya estoy dentro Y aquí me encuentro Con una misión Antes de poder Ni siquiera hacer ninguna Bueno A ver Antes de pillarla Voy a tener que matar Aquí unos cuantos ¡Eh! Vale Al matarla primero Me ha saltado Una misión Que se ve que llevaba Una botella Y pone La botella que llevaba El javaespine Contiene un apestoso líquido Naranja No sabe si será potable Pero no estará De más recoger Unas muestras Para llevárselas A los ciudadanos De Brenadam Tal vez Su alquimista Idee algún antídoto Que contrarreste Sus efectos Bien Y la otra misión Que es esta de aquí De un tótem Guardazarza Este tótem Palpita con energía Liberándola Sobre los ídolos Y espinas cercanos Parece bastante frágil Sería una pena Que le ocurriera algo Bien Y mientras me atacan Sabéis Pues parece que tenemos También que eliminar Totems Que hay por aquí Que me imagino Que harán que hacer Estas zarzas O ayudarán De alguna forma A los javaespines Así que Más fanita gente Bueno Fijaos Tenemos que ir matando Los javaespines También para recoger Estas No me han salido Bueno Muestras de olor fétido Para ese Para crear Esos elixires Vale Y mirad Y los tótems Los destruimos así Ahí estamos El primero destruido Venga Vamos a por los otros Vale Mirad También tenemos Vale Fijaos También tenemos que ir liberando A los prisioneros Que están por aquí Terminía que atacarme este Vale Mirad Aquí tenemos a un prisionero Lo liberamos Ahí estamos No He liberado a dos De Bueno Pues no sé Esto es un poco mal ¿No? Venga Más prisioneros Que liberamos Más tótems Que eliminamos Por aquí Más prisioneros Que liberamos Bueno Es todo el rato así Más prisioneros Que liberamos Más tótems Que destruimos Y este es el último De los tótems Vale Pues ya tengo Todas las misiones Y subiendo esta pequeña cuesta Aquí está el sargento Están todos Ah no También están los supervivientes Vale Que como sabéis Ha dicho que iba A adentrarse también aquí En el horado Así que vamos a entregarle Todas las misiones Que teníamos un huevazo y medio Me falta una de se busca Que también está dentro del horado Fijaos Pero está en la parte Más oeste Que aún no he ido Así que me imagino Que iremos al final De estas misiones Bueno Se lo entregamos todos Me asombra haber llegado aquí Con lo vigilado Que está este sitio Pensaba que de esta no salían Te lo agradezco Amigo Buena idea Al romperlos Distraeremos a sus místicos Y retrasaremos su expansión ¿Tienes algo para mí? Huele fatal Quizás Hobbes Sepa qué hacer con esto En cuanto salgamos de aquí Me aseguraré De que le lleguen Estas muestras Bien Y ahora nos da dos misiones más La primera dice Ahora son muy monos Pero esos que están adiestrando Es una nueva manada De jabalíes de batalla Los granjeros No desperdiciamos nada Y sería una pena Deshacerse de unas criaturas Tan útiles Nos vendrían bien Esos gorrinos Y prefiero tenerlos Con nosotros Que encontrarme Con alguno Sanguinario Dentro de unos años Deberías encontrarlos En lo alto De los acantilados Que dan Al centro del horado Llévate todos Los cochinillos Que puedas Y los pondremos A buen recaudo Bien Y la otra misión Dice Los Javaspinning Están tramando Algo gordo Tienes que impedirlo Han estado ocupados Llevando suministros A las huevas Que hay sobre Su santuario Espinas en conserva Calderos de veneno Totems gigantes Se preparan Para la guerra Sube ahí Y destruye Esas reservas Antes de que puedan Usarlas Contra los ciudadanos Del valle Bien Pues básicamente Más misiones Sobre la campaña Podríamos decir Aquí en el horado Y tenemos que Eliminar Reservas De los Javaspines Y también Bueno Robar Podríamos decir A las crías De los jabalíes Para que No mueran Y que tampoco Las utilicen ellos Contra nosotros Bueno Aquí tenemos Otra misión Que voy a intentar Coger Antes tengo que eliminar Aquí A toda la A toda la La fauna Que hay por aquí Bien Pues es un cajón A ver Que pone aquí La rotulación De este cajón De suministros Vacío Es claramente De cultiras Debe de ser El botín De sus incursiones En las granjas Del valle Seguramente A los ciudadanos Les gustaría Recuperar sus suministros Si es que aún Queda alguno Bien Entonces tenemos También que Recoger los cajones Robados Que habrán robado Los Javaspines Bien Pues una misión más Ah mirad Aquí tenemos Ah Pensaba que Las crías Eran Eran jabalíes Bueno si eran jabalíes Pero cerdos ¿No? Son unos modelos De los cerdos Son monos Me gustaría tener Un cerdo De esos como pet Mirad Aquí tenemos El primero De los cajones Ahí estamos Cajón robado Ya tenemos uno Mirad Aquí tenemos Una reserva Que tenemos Que destruir A ver como Pensaba que se destruiría Todo Ah vale Vale Que hemos quemado una Pero esto se propaga Como no Y esto que es una poción Para poderlos matar mejor Si Eso parece Perfecto Bueno pues ya tenemos Una reserva De los Javaspines Eliminada Vamos a por otras Gente A esta misión La podrían llamar La coñazo misión Porque tenemos que ir Entrando A cada una de las cuevas Buscando cada una de las entradas Para recuperar Algún cajón O alguna mierda Y tardas la vida En hacerlas Vale Ya he encontrado La segunda reserva Que son estos calderos De aquí Vamos a tirar veneno O también se quema Ah también se quema Bueno pues perfecto Bien Y aquí está La última de las reservas Vale venga Bueno pues ya está Ya tenemos Todas las misiones hechas Vamos a entregárselas A señor sargento Calvin A ver que nos dice ahora Me los llevaré Y me aseguraré De que vayan A las granjas A que los adiestren Como es debido Esos suministros Que has destruido Deberían retrasarlos Debían de tenerlos guardados Desde hace tiempo Eh ¿Esto que es? ¿Un vídeo? Esto no me lo esperaba Buah Un gigante Etting Ostras chaval Me acabo de acojonar A ver Me faltaba entregar una misión Aunque ha saltado eso Dice A ver si encuentras algo útil Este sitio es peligroso No se considera robar Si le robamos a ellos Para recuperar Lo que es nuestro Eh ¿Son esas mis anclas De la suerte? Bueno vale Y ahora nos da otra misión Que parece que igual Es la última Por todos los dioses del mar Menudo monstruo Apenas puedo creer Lo que veo Prince Jaume Este Etting Ha pasado por el mismo ritual Que los brutos Y parece aún más furioso Como salga de aquí Estamos perdidos Sé que pido lo imposible Pero debo hacerlo Mata a esa monstruosidad Y salva de su huida El valle entero Ten Toma una de las muestras De pociones Que me trajiste Seguramente sea peligroso Pero podría hacerte falta Para derrotar A esa bestia Vale Pues Vamos a intentar Matar a ese Etting Nos pone siempre El trabajo sucio Y peligroso Nosotros eh Venga Vamos para abajo Creo que vamos a entrar ya En lo más profundo Del orado Y creo que está Cerca también Del se busca De ese morro Bueno de ese O cicotrueno Que tenemos que eliminar Así que venga Ahí tenemos el Etting Y Bebe la poción Lo que provoca Que infligas Un 15% más de daño Vale Perfecto Venga A tope eh gente Tiro esto Tiro Todo Me lo tiro todo Y a por él Peña Vale Meter Mete O sea Le baja La vida rápido Pero mete Mete lo suyo eh Venga que ya cae Muere ya Ahí estamos Lo has conseguido Rápido Aquí ¿Dónde está? ¿Cómo que rápido aquí? No sé dónde está Ah vale mirad Está aquí Está afuera Pero tampoco muy lejos Bueno pues no sé yo Si ya se dirige a salir de aquí O esto continúa aún A ver qué pasa aquí Está hecho Me preocupaba que estuvieras acabado Pero nos has salvado a todos No me puedo creer Que hayas conseguido acabar Con esa cosa Eres impresionante ¿Lo sabías? De todas formas Deberíamos volver a informar a Roth Estamos atrapados en mitad del orado Rodeados de javaspines furiosos Pero tengo un plan Algunos de los jabalíes parecen sensatos Les he dado un poco de mis raciones Y me han estado siguiendo Apuesto que podemos salir de aquí A lomos de esas bestias ¿Estás conmigo? Venga pues sí La salida me gusta El problema es que tengo que volver Para el se busca Pero bueno venga Subamos gente A tope Venga Yo no lo controlo eh Va solo Es un javaspin automático Bueno A la derecha Creo que he visto una salida Paso Lo hemos logrado Informaré a Roth Has salvado nuestra ciudad De nada Bueno pues Antes de volver A entregar la misión Vamos a por el se busca Ya que es todo También dentro del orado este Aunque voy a intentar Encontrar otra entrada Para no tener que cruzar Todo el laberinto ese Que me van a atacar Así que voy a eliminarlo Venga Al lío gente Voy a echármelo todo Porque pinta Difícil Y no tengo a nadie aquí Que me ayude Así que venga A por toda la gente Vale Bien Lo elimino Y subo de nivel 118 Ahí estamos Terminaré esta zona Llegaré a 120 Antes de hacer La última de las zonas Bueno venga Pues continuamos Bueno pues He vuelto aquí A Ola Sambar Y voy a pillar vuelo Para entregarle las misiones Al sargento Y a la alcaldesa Me imagino Aquí en Bernadam Que es donde parece Que han vuelto los dos Aún me falta Por hacer la otra misión Que me habían dado originalmente Pero como está más lejos Me imagino que ahora iremos Pero bueno Antes entregamos las misiones Por aquí me salen más Por hacer Pero son misiones Que me aparecen en el mapa Simplemente Que yo por ahí Aún no he pasado Venga Ya estamos aquí en Bernadam Eh Tengo aquí una misión nueva Esto sí que no me lo esperaba Este no estaba antes aquí El tío este Escudero Augustus III Despertar de la Despertar de la tormenta Este en principio Debe ser Debe ser De algo relacionado Con lo primero que hemos hecho En la primera mitad De la zona A ver venga Vamos a hablar con él Antes de hacer nada Dice Mi comandante me envió A Bernadam En busca de un sabio mar Que nos ayudase En el fuerte Daelin Al oeste Los nagas han iniciado Otro ataque Contra el bastión El más grande Que hemos visto hasta ahora La teniente Bauer Está ayudando A los civiles En la aldea Cerca del fuerte Y le vendría bien Cualquier ayuda Y se queda aquí Vale O sea Mirad Nos pide ayuda Aquí Súper lejos Parece que hay un fuerte Que se llama Daelin Como el padre de Jaina Me imagino que se lo pondrían Por su nombre Obviamente por su persona Y parece que están recibiendo Están siendo atacados Por los naga Y ha venido aquí Me imagino que En busca del hermano pike Pero el pike Uno está aquí ahora Así que Bueno sí que está ahí Pues no Bueno igual Hay otro sabio mara aquí No lo sé Bien La cuestión es que ya sabemos Que podemos ahí Ir a ayudar Pero por ahora Pues bueno Tenemos otras cosas cerca Y cosas que nos han dicho Antes que hagamos Así que Esto vamos a dejarlo Para un poco más adelante Pero acordaos A ver donde entrego aquí la misión Bien Aquí está la que Se lo entregamos todo Gente ¿Sí? Gracias a la muerte de la matriarca La siguiente generación de jabalíes Tardará en llegar Buen trabajo Bien Y la otra misión dice Calvin me ha informado Pero estoy deseando oír tu versión Ten cuidado ahí fuera Ten cuidado ahí fuera Te ahorraré los cumplidos De todas formas Nunca se me han dado bien Espantar a los javaespines Atravesar las granjas Y llevarlos hasta el orado Rescatar a los ciudadanos Y a los granjeros Has hecho más de lo que podría O querría Hacer la milicia Sin ánimo de ofender Calvin No me gustan los discursos Así que seré breve Gracias Siempre tendrás aliados en el valle Canto tormenta Bien Pues ya lo habéis visto La alcaldesa nos ha dado Las gracias explícitas Y parece que se cierra Al menos Una línea más de Bueno Una Otra línea argumental Podríamos decir De los javaespines Aunque aún tengo yo aquí Una misión que me dio ella misma Que era para buscar A Patrick y Daryl Que nos decía Que seguramente estarán acogiendo A los supervivientes De Bren Adam Que por allí se hallaran Así que Vamos a buscarlos Porque tal vez Estos estén Ayudando a los supervivientes Del ataque de la horda No de los javaespines Que también es verdad Que el enlace Ha sido un poco extraño Porque del ataque de la horda Directamente hemos pasado A ir a ayudar A los que seguramente Estén afectados Por el ataque de los javaespines En fin Bueno Vamos a ir antes que nada aquí Que es donde está más cerca Y es la misión más vieja Que nos han dado Por decirlo de alguna forma Que es donde está más vieja Así que se va a viajar